... ...y digo que es un proyecto único... ...aunque son distintas las infraestructuras que se están creando... ...porque lo que pretende hoy... ...hoy nos ocupa la visita a la incubadora... ...incubadora o aceleradora de ideas... ...se le puede llamar de distintas maneras ¿no?... ...nosotros nos gusta más el término incubadora... ...porque lo que pretende, su objetivo es... ...que todas las ideas que salgan de este campus... ...y de fuera de este campus... ...puedan desarrollarse en este edificio... ...que se pondrá a disposición de todos los emprendedores... ...para que maduren y desarrollen esas ideas de negocio... ...esas iniciativas empresariales... ...y lo que es la creación de empresas y por tanto... ...de empleo y lo que perseguimos fundamentalmente es... ...consolidar un nuevo tejido empresarial... ...una red de nuevas empresas... ...vinculadas ya lógicamente a las nuevas tecnologías y demás... ...en esa labor de regeneración industrial que necesitamos... ...y esa base, ese estamento tenemos que conseguirlo con solidez... ...y dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento... ...y queremos ser eso, el primer ayuntamiento... ...que tenga un itinerario claro y nítido... ...y real, por supuesto... ...y que cumpla con las demandas y necesidades de los emprendedores... ...si del campus salen los emprendedores... ...si aquí desarrollan su idea... ...si en el vivero materializan esas ideas... ...porque aquí es donde deben cuajar... ...todas esas empresas de futuro... ...y lo que pretendemos precisamente es... ...consolidar ese itinerario como digo... ...de campo universitario, emprendimiento... ...con el desarrollo, la incubadora... ...y luego el vivero para materializar esas ideas... ...estos son despachos donde desarrollar... ...donde el intelecto fundamentalmente es el que trabaja... ...pero posteriormente en el vivero... ...que son las obras que visitábamos hace varias semanas... ...se materializan, es donde cobran ya materialmente... ...un valor y donde se pueden visualizar esas ideas... ...y esas iniciativas empresariales... ...y que nos servirán para alojar cualquier empresa que pueda venir... ...a unos costos baratísimos... ...es decir, prácticamente por los gastos corrientes... ...por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo... ...que hemos iniciado como ya sabéis... ...a partir de cuando se crea el Centro de Innovación... ...ya se estaban fraguando todas estas ideas... ...con la Cámara de Comercio... ...que ha sido un elemento indispensable para conseguir estos fondos... ...ya que lo hemos obtenido a través de la Fundación de Cámaras de España... ...a través de INCIDE... ...y eso nos ha permitido esa sinergia de recursos... ...y esa sinergia de acción entre la Cámara, el Ayuntamiento... ...y por donde queremos meter a todo el mundo por supuesto... ...y donde todo el mundo está integrado... ...la propia Universidad, CTMES, la Diputación... ...y todo aquel agente socioeconómico... ...que nos pueda hacer falta para, como digo... ...consolidar un itinerario claro de apoyo en este municipio... ...al emprendimiento, a la generación de empresas... ...ya digo, a las que se puedan crear... ...y a las que puedan venir de fuera... ...ya de alguna manera avanzada o desarrollada... ...y por eso os digo que es una... ...es una iniciativa de la que nos sentimos sumamente orgullosos... ...y satisfechos, estas obras esperamos que en un mes... ...estén prácticamente mes, mes y algo... ...estén prácticamente terminadas... ...y queremos eso, ser el primer municipio de la provincia... ...no sé si de más ámbito geográfico... ...pero que tenga, ya os digo, una ruta, un itinerario claro... ...para el empleo, lo único que tenemos es una ruta para la tapa... ...esta es para el emprendedor, para la creación de empleo... ...y para albergar todas aquellas iniciativas empresariales... ...que lleguen a Linares y que no queremos desaprovechar... ...y para eso hay que tener infraestructuras... ...hacer este trabajo, que como digo... ...va mucho más allá de las competencias de un ayuntamiento... ...pero que gracias a la Cámara de Comercio... ...gracias a esa sinergia que existe con el ayuntamiento... ...pues nos estamos consolidando, como decía... ...esa idea, ese objetivo de itinerario de empleo... ...y apoyo al emprendimiento claro. Como ustedes saben, también se firmó un convenio... ...porque estas son las infraestructuras, los habitáculos... ...o edificios donde albergar esas empresas, que ya es importante... ...pero como saben, firmábamos hace también varias semanas... ...con la EOI, la Escuela de Organización Industrial... ...una serie de acciones para captación de empresas... ...y lo que es favorecer el emprendimiento con la celebración... ...de distintos co-working a lo largo del 2016 y 2017... ...donde se formarán esos empresarios nuevos... ...con ideas innovadoras y con ideas empresariales... ...precisamente para albergarlos... ...y que ya no es solamente el edificio, sino... ...acciones de formación, acciones de captación... ...formación, asesoramiento, coordinación... ...y sobre todo apoyo a esas nuevas empresas que se puedan crear... ...y además, lógicamente habrá un órgano... ...que de alguna manera regule esto y que se establecerá... ...entre los mismos agentes que han propiciado esta iniciativa... ...como es la Cámara, como es el Ayuntamiento... ...por supuesto, la Diputación y la Universidad... ...que además, todo esto se iniciará y coincidirá... ...con la celebración de ese fórum que queremos también... ...ese fórum, ese campus del conocimiento... ...que está preparado como actividad también... ...para impulsar, arropar y complementar... ...toda esta actividad inmobiliaria... ...ya lo que es más en materia de mentalización... ...concienciación de la sociedad, de los propios estudiantes... ...de los propios emprendedores... ...para caminar en lo que es la creación y la generación de empresas... ...porque como vengo diciendo, nadie nos va a traer nada... ...somos nosotros los que tenemos que propiciar esto... ...y nos satisface, pues ser el único municipio... ...el único, en este caso, consistorio, Cámara... ...Cámara, consistorio, que han dado lugar a esta infraestructura... ...y que nos ponen en una posición... ...no voy a decir de privilegio, sí, pero sí en una disposición objetiva... ...de acoger y recepcionar todo tipo de ideas... ...todo tipo de empresas que se puedan... ...y no nos vamos a comparar con nadie... ...no nos vamos a comparar con nadie... ...pero este trabajo hecho con rigor... ...con seriedad y con realidades... ...son los que nos hacen que vayamos ganando el futuro... ...después de esa crisis que estamos sufriendo... ...contra la que no podemos, una crisis globalizada... ...que la provoca pues esa aparición arrasadora... ...de los mercados de productos de los mercados orientales... ...que lógicamente impiden que se pueda competir aquí... ...con determinadas, con los comprecios básicamente... ...de productos que vienen... ...y eso se ha cargado toda la actividad industrial... ...no solamente de Linares, de Europa, de AMEN... ...de los problemas precisos y concisos... ...y características propias de cada territorio... ...como puede ser Linares, como puede ser Ferrol... ...o puede ser Granollers ¿no?... ...pero que lo cierto es que estamos haciendo lo correcto... ...y además pensamos que... ...que esto va a dar un gran resultado... ...puesto que además es novedoso... ...y porque además estamos haciendo las cosas... ...bien, con rigor y con método... ...y ya les digo... ...son 6 millones de euros ahora mismo... ...los que se están poniendo en juego... ...con todo lo que acabo de decir... ...la incubadora... ...el vivero... ...y las acciones de formación y captación de empresas... ...que se inician ahora en el 2016... ...cuando estén todos estos edificios... ...y en colaboración como digo... ...con la Escuela de Organización Industrial... ...y con todos aquellos organismos... ...y todas aquellas entidades... ...que puedan servirnos... ...para ese objetivo... ...que nos hemos trazado común... ...pero ya digo... ...esto es único en la provincia... ...este itinerario... ...para siempre... ...que es un itinerario estable... ...que se podrá adaptar... ...y en función del futuro... ...lo que demande y demás... ...y tendremos que ir orientados... ...pero ya... ...abandonamos la política del impulso... ...ahora viene uno... ...ahora vienen otros... ...no... ...aquí va a haber un... ...una clara... ...sucesión... ...en cuanto al emprendimiento... ...el empleo... ...que no se van a encontrar en otros lugares... ...y esa debe ser nuestra ventaja... ...esa puede ser... ...esa es nuestro... ...de alguna manera... ...nuestra bandera... ...para que... ...y luego el atractivo... ...que significa Linares... ...en cuanto a la cualificación de personas... ...es cualificación profesional... ...de la población... ...y todos esos... ...todos esos factores... ...y todas esas variables... ...tienen que... ...coordinarse... ...armonizarse... ...para rentabilizar al máximo... ...no solamente estas inversiones... ...sino todas aquellas actuaciones e iniciativas... ...en materia ya de contenido de empleo... ...que se vayan a celebrar.